Es que no sé cómo hacer la interés, ¿eh? ¿Qué pasa, Cerotes? Vamos a reaccionar a un video. Este más es Bad Bunny Chapin, ¿eh? Y pues nada. Ya saben que a mí me gusta reaccionar a este tipo de videos porque todos nos podemos cagar de la risa un rato, ¿eh? Y yo apoyo el talento, ¿eh? Lo que no apoyo son estas pendejadas que intentan hacer... Fíjate que iba a decir una pendejada porque a mí también me mandaron a... A mí también me invitaron a montarme en una canción. Mejor no voy a decir nada, ¿sí? ¡Ja! ¡Gay! ¡Uy, puta madre! Es que se me... Se me satura la mente de puta. Es que soy una persona que piensa muy rápido, ¿sí? Y a veces se me saturan mucho las ideas. Es que no sé cómo, puta, decir esto, ¿sí? No sé cómo... ¡Uuuh! Ok. No sé qué decir, ¿sí? Ok. Hoy vamos a reaccionar a un nuevo video, gente. Lo vamos a hacer aquí en directo con todos ustedes porque sinceramente me gustaría comentar videos también. Me gustaría que mi stream fuera un poquito más dinámico y no solo dedicarme a lo que son los juegos porque sinceramente yo no juego ni mierda. Eres un manco como Yair 17. ¡Chamaco, levanta! ¡Manco como Yair 17! ¡No tienes nivel! ¡Ay, yo te voy a sacadear! Es que soy una mierda. Yo todavía no puedo hacer... ¿Saben qué? Voy a dejar de hablar, se nota y mejor vamos a reaccionar a la canción. Tal vez... Tal vez yo estoy criticando, se nota y me estoy portando muy culero al criticar algo que ni siquiera he escuchado. Así que voy a darle play a la canción. Vamos a escucharla todos juntos y todos juntos vamos a decir en voz alta que es una mierda. Es que no creo que sea tan así como que... No creo que me vaya a sorprender, cerote. Yo estoy esperando todavía el día que un cantante me sorprenda y sea así como que... ¡Ah, la gran puta! Este cerote se merece una mamada de pito por lo que acaba de hacer, pero... ¡Ja! ¡Gay! Estamos empezando ya, cerote, y ya me puedo dar un poquito de cuenta de la mierda que me va a tocar ver ahorita. La verdad es que solo miren esa pinta, cerote. ¡Ah, la gran puta! Mío, Dios mío, por favor, dame sabiduría y entendimiento para saber lo que están haciendo estas personas. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, 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 yo... Ok, ok, ok. Primer punto a comentar... ¿Qué es esa mierda que llevan los ojos? ¿Qué es esa mierda que llevan los ojos? Parece que solo se pegó un puta, un puto mal skin tape así... Puta, qué verga se me metí. ¿Estás bien, pe... ¡Hijo! ¡Bien, pe... ¡Hijo! ¡Hijo de puta! Estamos a morir, yo aquí se lo mo... ¡Está dando cáncer de solo ver a este tipo en la gran puta! ¡Hijo de puta! ¿Va a tomar un poquito de coca, centro? ¡Puta, qué rico, eh! Ok, madre, yo no quiero saber cómo va a ser la moda de aquí en 10 años, cerote, si este cerote se está poniendo esa mierda como que fueran lentes, o sea, tu mag... El mag está haciendo de cuenta que está explotando burbujitas, cerote, está como que explotando burbujitas, pero si te das cuenta, no le pagan ninguna burbujita, mira, no le dan ninguna burbujita. ¡Mira, mira, mira! Todos se van a la verga, todos se van a la verga. ¿Por qué? Porque puta lleva una mierda en la cabeza que no lo deja ver, cerote, no te deja ver... Pero por favor, quítatelo, madre, quítatelo, te lo pido, cerote, o sea, me pongo de rodillas si querés, pero quítate esa mierda, por favor, hombre, no seas estúpido. ¡Ve, rica, que cerote! Ese baile mierda, qué putas, por favor, me... Yo no sé quién le pagó a esta maja, cerote, para que estuviera ahí presente, pero... Por favor, o sea, cómprenle incaparina a esta cerota, o no sé, cerote, pero... ¿Qué es eso, cerote, qué es eso? ¿Qué es esta mierda? Por favor, se los pido de todo corazón, cerote, si alguna vez, si alguna vez alguien les ofrece drogas, mándenlos a la verga. Haceme un favor, disfruta de la vida, y si te ofrecen drogas, simplemente di no. ¡Ve, rica, que puedo volar! Baby, la nota ya está haciendo efecto, mi mundo es cada día y me siento perfecto, porque estás... ¡Hala! ¿Vieron, miren, miren que lo alumbraron como una puta linterna? ¿Vieron que lo alumbraron como una linterna? ¿Mirá, se dónde, miren, 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 miren? ¿A quién le pusieron luz? ¿A quién le pusieron luz? ¿A quién está de huevo? ¿Vevo, mira, 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 mira? Como que se les va la batería y lo alumbraron como una luz... ¡Miren, miren, miren! Lo alumbraron como una de esas luces que tiene mi abuelito en la casa, ¡Ah! En la cara, en la cara, ¿verdad que viste? ¡Miren, miren, 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 miren. Miren, 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 miren A mí la que me da un poquito de lástima, cero, de todo corazón, a mí la que me da un poquito de lástima es esta magia que está aquí, ¿sí? ¿Pero qué ha pasado? Déjenme respirar un poco, ¿sí? ¿Por qué? Es que mira cómo queda esa imagen. ¿Han drogado? No han drogado. ¿Se han drogado, güey? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, señor? O sea, por favor, señor. ¿Por qué putas dejas que tus hijos hagan esto? Llévatelos de una vez cuando estén en el briente de su mamá. Yo, yo, yo la verdad es que no entiendo, ¿sí? Yo la verdad es que no entiendo. Me calaría y me siento perfecta. Porque está tú aquí moriéndote así no para. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no me va a ver. Y ese 0T que, ese 0T. Dios mío, ¿por qué? ¿Y ese 0T de dónde salió? ¿Qué está haciendo ese mierda ahí, por Dios? ¿Qué está haciendo ese mierda ahí? Señor, llévame. ¡Sácame de aquí, por favor! Señor, ¿por qué? Yo solo quiero que nos enfoquemos en este bigote, señor. En este bigote tan sexy que tiene el hijo de puta. Este maje parece cabra, brother. Este maje parece cabra, o sea, tu madre. Eso no es un bigote. Es una barba de chivo. Mira esa mierda. Puta, este maje no ha de tener más de 15 años, te lo juro. Este maje ni siquiera se ha desarrollado. Este maje no le han salido ni pelos en el culo. Pero tiene peluga la barba. No estaba esperando nada. De encontrame contigo anoche. Solo irá una más. Una noche linda. Algo especial. Pero algo está tan diferente. Todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió en singular. Sin miedo, papi. Tú ven y dame más. Ven sin miedo. Sin barulho. No te acerra a este mundo. Fluye ahora. Ven con... Ay, no, Dios mío, ¿por qué? Yo siento que me va a dar cualquier chiste. Yo siento que... O me voy a desmayar, ¿serte? O me voy a morir, un vergueo así. Pero tu madre, o sea, es que... Es que miras a mierda, ¿serte? Este maje parece a aquellos tuktuqueros, ¿serte? Que te llevan a dar la vuelta. Este maje es de los tuktuqueros que levantan culos. Así te lo digo, ¿serte? Este maje es de los tuktuqueros que levantan culos, ¿serte? Y así se nota. Así luce un tuktuquero después de tener 10 mujeres. Igualito se nota. Oye, 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 soy el pescumplero. Más cabrón que el carnicero. Más bellajos que el necero. Más listo que mi parcero. Más guapo del monestero. Anda, mi tuktu, mi torino. Me voy a entrar. Lo siento, bebé. Eh, eh, eh. No trates de enamorarme o no te hago cara. Eh, eh, eh. Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro. Eh, no te importa pa' usted. Esos lentes, esos, esos lentes, tu madre. Esos lentes son del tipo Asteric. Pero en este se, en este se donde se ve tan patético, tan patético que tu madre. O sea, tu madre. Puta, tía. Dios, por favor. O sea, si no te los llevas ahí, llévame a mí. Por favor, llévame, llévame. Llévame contigo, señor. Yo no aguanto tener esta mierda aquí enfrente. No estaba esperando nada. De encontrame contigo anoche. Solo irá una más. Una noche linda, algo especial. Pero algo está tan diferente. Todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambio en sin... Los de la producción van a dar vueltas en la cara de ese cerote. Así como que... Permiso. Permiso. Ven acá, amor. Ven acá. Ven acá. Y déjame entrar. Vos entras a mi casa. Vas a entrar a hueviar, cerote. Vos te vas a robar más de algo de mi casa. ¿Cómo putas crees que yo te deje entrar? No seas estúpido. Y menos con esa pinta. ¡Ja, ja, larambe! Ven acá y déjame entrar. Que dos, tres televisores me voy a robar. ¡Ja, ja, larambe! La vida es una. Yo solo vivo al presente. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres pa' ti. Mami, tú eres exigente. Veo aquí ando excelente. ¡Ja! Pero se pone romántico de repente. Si tu tiempo fuera oro, pedazo de mierda. No estarías haciendo estas ridiculeces. Estuvieras trabajando, cerote. No haciendo estas pendejadas. Por favor, mierda. Y mira esa cara, cerote. Es que solo miran en la cara, bro. Es que solo miran en la cara. Yo no sé si el maje es cantante o es un drogadicto rehabilitado, cerote. Yo no entiendo, la verdad. Si el maje está cantando o esta mierda es su rehabilitación de las drogas, cerote. Pasó por un mal momento en las drogas y ahora quiere salir de esa mierda. ¡Qué putas! De verdad, se mira muy drogadicto este vato. Te mira, lo mira esa mierda. ¿Han drogado? ¿Han drogado, güey? Por favor, desen una fucking idea, cerote, de lo que les va a pasar el día de mañana. Que se quieran meter mierdas. Así como la marihuana, así como las tachas, así como la coca. Miren cómo quedó este hijo de puta haciendo canciones tan mierda, cerote. Que su mamá está avergonzada de este cerote. Pero ya que andas excelente, y le hace el hijo de puta. Que mierda, cerote. De la mano se creyenta. Cupido en huele, bicho ese cabrón, siempre me mienta. Y cómo no te va a mentir, cerote. Solo decime vos como puta no te va a mentir, cupido, cerote. Solo mira tu cara, mierda. Solo mírate la cara, cerote. Cupido tiene que mentirte, sí o sí, cerote. Si no, no vas a creer en él, por favor. O sea, tú madre, cerote. ¿A quién puta vas a conquistar? Decime, ¿a quién puta, cerote? Yo soy feo, cerote. Yo soy feo. Pero si yo soy feo, cerote. Vos estás hundido en la mierda de una vez. Así te lo digo. Yo siento que a veces soy muy culero con las personas, cerote. Pero es la realidad, cerote. Yo solamente soy sincero. Y por ser sincero, no me van a tachar de hipócritas, cerote. Por favor. Me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo termina ni lo va a comenzar. Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar. Dime si te voy a quedar. Haciéndolo, tocando, no. Basta, sí, pero pa' que yo no. Haciendo... Hacemos una fundación que se llame Salvemos al Conejo Schiapini. Todos vamos a abonar un quetzal, cerote. Y le vamos a comprar el tíner a este cerote. Porque no creo que vaya a dejar esa mierda. Nunca sé. ¿Qué cree? ¿Eh? ¿Qué cree? Fumar o gas. ¿Qué droga cree? La buena. ¿Cuál? La buena buena. ¿Merca? Merca. Quiero mercas. Pa' tomar con la nariz. Pero es una bellaca, yo soy un bellaco, eso no es que nos une. Y ahora es una bellaca, yo soy un bellaco, eso no es que nos une. Pero ¿por qué canta así, cerote? ¿Por qué canta así? La rica que tú estás, que tú estás. Y esa pendeja que está ahí atrás, ¿qué puta se está haciendo? ¿Está bailando? ¿Qué puta le está dando una embolia? Mira esa mierda, ¿sabes? Mira, 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 aquí está el tíner, ahí tiene el tíner, ese hijo de la gran puta. Yo lo sabía, ¿se los estoy diciendo o no se los estoy diciendo? Ese cerote es un drogadicto de mierda, mira, aquí tiene el tíner, cerote. En cualquier momento, en cualquier momento lo vamos a llevar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Ay, tú no eras bobecita, pero... ¿Vieron ese twerking tan mamado? ¿Vieron ese twerking todo? Mira, 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 mira. Mira ese twerking, mira ese twerking, mira ese twerking. Señora, siéntese, por favor. Ya está vieja, hija de la gran puta. Usted debería estar cocinando ahorita tamales, ¿no? Haciendo estos videos culeros, por favor. Vaya y échese a dormir. Vaya y échese a dormir. Un twerking tectónico, ala. A esa madre le está dando un embolia ahí mismo. Esa madre en cualquier momento se nos va a morir, se nos te iba a saber. Alara, puta. Su mamá la manó por las tortillas y la madre se puso a bailar con este cerote. Alara, puta, qué bien. Bebé sota, friquito, nada más. No te nota, le gusta el otro día cuando está la nota. Mi novio no sirve de una lagota. Igual. Mami, dime dónde te dejo el resumen. Sé que te dejaste el resumen. Dime nada, después, tú vas. ¿Eres todo un bebé o te traigo la flambea? Mami, qué rica tu tab... Te juro que, te juro que aquí, aquí cerote, aquí cabal, cerote, en la... Es que siento algo, cerote, no sé. Yo creo que es mierda acumulada por todo lo que escuché de este cerote. Es que, ¿por qué putas? Es que tu madre, bro. Bueno, gente. Yo ya me voy. Ya fueron dos horas de directo, cerote. La verdad, la pasamos de a huevo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Pero, ay, muchísimas gracias. Espero este año les vaya muy bien a todos ustedes, cerotas. Que se la pasen de a huevo. Que tengan novia, que cojan mucho, que tengan una moto, que tengan un carro, que tengan una casa, que tengan lo que ustedes quieran. Y que nunca les falte la marihuana, la verdad. Estar aquí. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao, chao, chao.